Un importante hospital que servirá como centro de derivación nacional, empezará a construirse en octubre en un predio de 32 hectáreas en la provincia de San Luis. Tendrá 51.696 metros cuadrados de construcción, 400 camas, 16 quirófanos y dos estaciones de shock room, entre otros servicios. La inversión comprende la construcción y el equipamiento. Va a ser un hospital Stage 7, lo más complejo que existe en informática, que es la máxima complejidad en las categorizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se prevé que la construcción del edificio demandará 15 meses y una inversión de más de 3.000 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!